¿Cómo está el mundo? ¿Dónde vamos a llegar? Gente mendigando, cada día hay más Es algo cotidiano, además huelen fatal Menos colgorio que se pongan a currar Usted se siente diferente Usted es algo muy normal Usted se afeita todas las mañanas ¡Qué formal! Siempre drogadas Sin sujetador No llevan bragas ¡Qué provocación! Toman pastillas, solo piensan en follar Gritanse al aborto sin vergüenza ni moral Usted se siente diferente Usted doce hijos de un tirón Usted era el macho de la casa Usted vale la demostración Por eso ya no puede ver Más abajo de sus pies Su mujer nunca gozó Y de ganas lo apalmó Mientras tanto su bastón Que le aguante el mal humor Mientras tanto su bastón Que le aguante el mal humor Mientras tanto su bastón Que le aguante el mal humor Mientras tanto su bastón Que le aguante el mal humor Que le aguante el mal humor Mientras tanto su bastón Que le aguante el mal humor Que le aguante el mal humor Mientras tanto su bastón Que le aguante el mal humor Que le aguante el mal humor